Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video chicos vamos a hablar de algo que yo ya comenté en un video pero lo voy a hablar un poco más profundo como para que quede un poco más claro, ¿ok? En este video vamos a hablar de cómo realmente jugar haciendo Fly con nuestra cuenta de Pokémon GO y les voy a dar un par de consejos importantes que hay que tener en cuenta antes de empezar a hacer esto para evitar un problema, ¿ok? Y les voy a aconsejar todo lo que pueda aconsejarles para que ustedes, digamos, jueguen lo mejor posible y disfruten lo mayor que pueda en el juego Esto solamente va a ser una guía instructiva, digamos, de cómo tratar de que no te llegue ningún cartel durante todo el tiempo que juegues O sea, a mí no me ha llegado cartel y llevo jugando años O sea, no... Creo que esto es la solución al problema de los baneos, ¿ok? Tal vez, si cometes un error, puede que la cagues y te llegue un cartel Así que sigue esta guía al máximo Ve este video completo y asegúrate de hacer lo que te estoy diciendo Primero, partamos por el hecho de ya Yo decidí hacer Fly Ok, hoy día decidí hacer Fly ¿Qué debo hacer? ¿No? Es la pregunta ¿Qué debo hacer? Mucha gente va a decir, bueno, bajar, digamos, la aplicación Meter mi cuenta y empezar a hacer Fly Yo les diría que no Diría que ese no es el comienzo que ustedes quieren tener, ¿ok? Ese no es el comienzo que ustedes quieren tener porque no tienen puta idea que están haciendo Y probablemente cometan muchos errores y la van a cagar Entonces, partamos por el principio Primero, yo no aconsejo meter una cuenta principal en ningún... Hoy por hoy, con ningún programa Con ningún programa Con ni uno Ni siquiera ningún programa Aconsejo meter una cuenta principal Para jugar Fly O sea, si ustedes me preguntan a mí Si yo usaría mi cuenta principal hoy en día Para jugar Fly Les diría que no ¿Ok? Partamos por ahí Nunca usen su cuenta principal para hacer Fly Nunca Esto no es algo que pueda cambiar Esto es algo que les estoy diciendo que no hagan No lo hagan No sean tontos No lo hagan Se están arriesgando a que los baneen ¿Ok? Nunca usar la cuenta principal Eso es lo primero Lo segundo Es crear una cuenta secundaria De cero O si ya tienes una cuenta que esté limpia Que no tenga carteles Que no tenga absolutamente nada Ningún tipo de Strike Ninguno Esa es la cuenta que tú quieres usar No quieres usar una cuenta con Strikes Porque ya te va a llegar un cartel Y vas a decir Shaggy no tenía razón Entonces, claro Está mal No, no Tienes que empezar una cuenta desde cero Tienes que empezar una cuenta Donde no haya habido ningún cartel nunca Una cuenta limpia Y se acabó Esa es la forma que se... Así se tiene que hacer Para realmente saber En qué te estás equivocando Si no estás mal Eso es lo segundo Lo tercero Es antes de iniciar Cualquier tipo de aplicación De Fly Es cuando tú entres a la aplicación Es cambiar la ubicación En el fake Digamos Donde tú vas a querer estar ¿Ya? Eso es lo tercero Cambia la ubicación Y pon la ubicación Donde tú vas a querer estar Con tu cuenta Yo hoy por hoy Esto es lo cuarto No aconsejo Hacer saltos Por todo el mundo No lo aconsejo No lo aconsejo No lo hagan Porque les va a llegar Un cartel Entonces no lo hagan No se la pasen saltando Todo el día Porque eso Hoy en día No funciona Y está más que comprobado De que al mes Te va a llegar un cartel O a los dos meses Te va a llegar un cartel Porque ya eso no sirve Ya hoy en día El Fly No es para estar saltando Por todo el mundo Chicos No es así Así no funciona Entonces no hagan eso Eso es lo cuarto Creo que Lo quinto Cuando ustedes Seleccionen el país Estén seguros De que ese es el país Donde hayan más Pokeparadas Más gimnasios Y más pokemones Para farmear Lo que tú quieres Es tratar de aprovechar El tiempo Lo mayor posible Cuando tú juegues Cosa que tu juego Sea interesante Y entretenido No elijan Un país cualquiera Digamos Elijan un país específico Donde ustedes sepan Que ahí está lleno De pokeparadas Y lleno de gimnasios Y lleno de pokemones Ok Que en este caso Sería China A mi punto de vista China es el mejor Lugar Ok Del mundo Para mi punto de vista Eso sería lo quinto Lo sexto Es Ya no hagan Lo que hacían antes Con el tema De los CDs Ya no salten De un CD A otro CD Porque eso es Arriesgar tu cuenta No sirve No sirve Te van a pegar un cartel Y al final Te vas a arrepentir Y vas a decir ¿Por qué? Porque lo estás haciendo mal Entonces Eso es Lo sexto Lo séptimo es Cuando tú Inicies sesión Siempre asegúrate De estar En donde Siempre estuviste Cuando tú pongas Tu cuenta en China Solo farmea en China Solo farmea En China China tiene Bueno O sea La capital de China Tiene muchos gimnasios Para poder hacer raids Tiene muchas Pokeparadas Para hacer autorruta Y tiene mucho Spawn de Pokemones Muchos 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 No es necesario Saltar a otra parte del mundo Y todo lo que busques Como 100 ID O Pokemones perfectos Todo tiene que ser En un radio De 10 kilómetros O 15 kilómetros Como máximo O sea El máximo salto Que tú vas a dar Son 15 kilómetros Y no es más que eso Porque ya no funciona Como antes Ya no puedes Darte el lujo De saltar A donde quieras Cuando quieras Como quieras Estás arriesgando Demasiado Para ser verdad O sea Si tú no quieres Recibir un cartel No seas tonto Y no hagas ese tipo De cosas Entonces Eso es Lo octavo Y mantente En ese lugar Eternamente Por lo menos Dos semanas Cuando te aburras De ese lugar Espera por lo menos Tres días Antes de cambiarte De lugar Y me van a decir Pero Shaggy Es que a mí no me van a detectar Porque yo no voy a ser Sosband Si pero es que Eso ya no sirve Eso ya no sirve Esperar tres horas Y saltar Eso ya no funciona Hoy por hoy No funciona Es una discusión Que tenemos Constantemente En el grupo WhatsApp Es una discusión Que tenemos Constantemente De viendo las alternativas Y los métodos Más seguros Para poder hacer fly Y a mucha gente Que hace este tipo De cosas Les ha llegado cartel Entonces ya es algo Que está comprobado Y sumamente comprobado Que hacer eso No es Lo que se tiene que hacer No Si ustedes quieren Jugar tranquilos Y quieren tener una cuenta Que puedan chetarla Al máximo Y que no quieren Tener problemas Perfecto Quédate en un país Farmea ahí Usa la gocha Con la autorruta Y se acabó Y listo Busca los 100 IB En un radio De 15 kilómetros Y listo Usa las rides Que tienes En ese país Porque China Tiene muchas rides Muchas Y no necesitas más O sea No te vas a gastar Digamos Hay 20 gimnasios Dentro de la ciudad O 30 O 40 No te vas a gastar 40 pases Digamos De incursión En un día No tiene sentido Es suficiente Lo que hay ahí Como para que puedas sacar Una cantidad de polvos Extraordinarias Yo me acuerdo Que en su momento Cuando yo jugaba Mucho Pokémon GO En un día De 10 horas Sacaba más o menos 2 millones de polvos Estelares diarios En China En la capital Lo vuelvo a decir No me acuerdo Cuál es la capital Hoy Ahora Porque tendría que buscarlo Pero es que Pero es que Da lo mismo Les estoy diciendo El país O sea Capital De China No De Chile no China Pekín Pekín Es el mejor Puto lugar Del mundo Así que nada más Nada más que decir Chicos Sigan esas instrucciones Sigan lo que les acabo De decir Y si ustedes Se van a olvidar Y se van a despreocupar De recibir Constantemente Carteles Y van a poder jugar Tranquilos Así que nada Suscríbanse De que like Compartan el canal Y los veo En un próximo episodio De Puchamón